Buenas tardes, mi nombre es César González Confero, el nombre de mi hijo es César Manuel González Cerdón. Muchísimas gracias por haber abierto este espacio y la invitación a la marcha del 10 de mayo. Efectivamente, las madres también, las 43 madres de Ayotzinacua, no tienen nada que festejar. Están ahorita en actividades, allá en Guerrero. Y ahora a mi esposa y a mí nos tocó venir al distrito a hacer esta actividad. Es impresionante ver a tanta madrecita linda. Con esos ojos, rojos, a punto de llorar. Y gritando que le dejó mano a su hijo con vida. Es por eso que nosotros los 43 padres de familia vamos a seguir luchando. Por esos 43 alumnos, por esos 3 muertos, por esos 3 caídos, por esos 2 heridos. Pero también, también vamos a seguir gritando por los 27 mil desaparecidos. Por los despotados, por las injusticias. Porque desafortunadamente, desaparecieron a mi hija. Y en su caminar, en su búsqueda, me ha enseñado muchísimas cosas. Y yo estaba aprendiendo de él. Me está enseñando, me está enseñando él, de cómo verdaderamente está el país. De cómo es, en marcoestado, y tiene la facilidad, desaparecer a las personas. De cómo es, en marcoestado, y tiene la facilidad, desaparecer a las personas. Y de cada uno de sus hijos, ese se debe de hacer en reparación del daño. No queremos dinero. No queremos comernos a nuestros hijos pedazo por pedazo. La reparación debe de ser, y con contundencia, la entrega de nuestros familiares. Y los 43 padres de familia, vamos a llegar a las últimas consecuencias. Ahorita se va perfectamente bien, que Tomás Cerón sembró las pruebas. Que Tomás Cerón está manoseando las investigaciones. Que desgraciadamente el Estado mexicano, toma una declaración como una investigación. Y es ahí, que es ahí donde está su completamente equivocada. Le sirvan un gran y fuerte abrazo. Esas madrecitas lindas, de guerrero, de las 43 madres de familia, de esos 43 alumnos, que con sus borachitos, andan caminando kilómetro tras kilómetro y no se ragan. Y ahí estamos, que me han enseñado a caminar, a mí y a mi esposa. Pero ahí vamos a estar. Y estoy orgulloso de esas señoras, que para mí, son personas que me han enseñado mucho. Porque cuando nosotros llegamos a Guerrero, mi esposa y yo, vemos cómo están, de reprimirnos a esa gente. De cómo están, de cómo no están, de cómo no están, de cómo no están, de cómo no están, pero ahí estamos, señor. Y a donde estén, a donde estén estos 43 niños, y a donde estén los 27 mil, que sepan, y que escuchen, a este viejo, a este padre, que toda esta gente nos estamos buscando. Y que no nos vamos a cruzar hacia saber la verdad, y hasta encontrarnos. Y desde acá nos decimos, los 43 padres de familia, al Estado mexicano, que se equivocaron de padres, y se equivocaron de indígenas, y se equivocaron de campesinos. Y vamos a llegar a las últimas consecuencias. y vamos por todos los que fabricaron, esa verdad histórica, esa mentira histórica, que tienen que caer, que ahora lo que queremos, es autonomía, para este caso de Ayotzinapa. Gracias.